hola amigos de youtube esto es leocreations yo soy trollololoxloy soy un amigo muy especial y hoy leocreations esta grabando con dos amigos el segundo es chololologaming suscribanse a su canal y el otro que ya saben es el original leocreations bueno y hoy venimos a grabar juntos en un video tutorial de como hacer un carrito palomitas lego y comenzamos primero utilizaremos esta pieza de 2x4 a lo que vamos añadir estas dosiksi1 esperando que de hecho bueno aquí estamos con cholololo y tronololo hola amigos ese es mi canal osea yo me llamo chasquilado chashovaver99 ya sigan ahora agregamos estos 6 botoncitos dorados, amarillos, naranjas, lo que sea deja esa pieza y las acumulamos, estos no los pongas ahí por favor esas son palomitas acarameladas no, es algo práctico y ahora ponemos estas de 2x2 para tapar aquí y luego esta para reforzar que es de 2x4 delgada, no lo pares y ahora ponemos esta de 2x1 aquí de este modo y ponemos estas rampitas plano inclinado no es plano inclinado claro que si, los egipcios lo dicen no si los egipcios y ya y ahora ponemos esta pieza de 2x4 y podemos utilizar este tipo de ruedas voy a hacer esto típico y esta podemos usar este tipo de ruedas y esta podemos usar este tipo de ruedas bueno pero no enseñe bueno sigamos y ahora ponemos esta de 2x1 delgada si delgada y luego este conector yo le llamo conector, no digan nada y luego este de 2x1 delgada para reforzar y ahora ponemos esta pieza aquí que tiene botoncitos de lado que es de 2x1 y estos conectores y ahora lo reforzamos y ahora lo reforzamos y ahora lo reforzamos con este palo y ahora lo reforzamos con este palo se llaman piezas leo ya se salió ya se le rompió y ahora ponemos este altoboz con un botoncito así y este va a ser nuestro campana palomitas, 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 palomitas calientitas compra su palomita a solo 10 pesitos calientitas nosotras le damos el carrito y usted compra la bolsa y ahora ponemos este, este, páralo es hora de descubrir nuestras identidades no, páralo y ahora ponemos este frasquito con hito transparente y le ponemos un botoncito arriba hola amigos de youtube y la salsa valentina no, es la tabasco y ya la ponemos en este espacio y ya la rompió porque si, así es la rompió por tontito es que así es siempre es cierto no, ahorita sus otros videos así no es siempre oye, ¿sabías, Lego Gratems, que estás tapando toda la imagen, nomás se ve en tus manos? ya lo sé y ahora vamos a utilizar esta pieza que tiene botones el cubo de transformers la chipa solamente, 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 solamente tiene granos utilizamos esta de uno por uno delgado quita allá y la ponemos encima yo quiero hacer las animaciones no sí no sí no ahora, con mi toro especial no no look sin cabeza bueno, tal vez hubo de sus ahora vamos a poner esta pieza aquí tengo que hacerlo, por favor esta pieza que tiene look cabeza look sin cabeza oye, como que las hacemos para acá, ¿no? sí, ahí sí y estas plaquitas de dos por dos dos por uno y ahora ponemos negadas si no las habían sí, de hecho ay, me hizo mal ponemos este botoncito plateado o amarillo pero yo quise ahorrar y ponemos dos amarillos y esta va a ser nuestra bolsa de palomas 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 y Luke, y Luke y Jack han cambiado ¿por qué? porque yo lo no yo quiero hacer la animación y pues, este sería todo por hoy mientras Jack y Luke se cambian porque mis compañeros lo cambiaron o la le hacen presentenlo aquí aquí, aquí ahora es Luke Jack y Jack Luke es yuk y y y y pues esto sería todo por hoy ¡Ajá! ¡Lak! ¡Lak! suscríbanse a mi canal den like suscríbanse a sus peticiones y hagan sus preguntas yo los veré en el próximo video y también estaremos nosotros ¿es cierto? ¡Sí! ¡Adiós! porque te voy a secuestrar palomitas palomitas lleven sus palomitas ¡Palomitas! ¡Palomitas! ¡Pare! ¿Me ayudan las palomitas? Sí, claro en su vida están ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Yo los ayudamos! ¡Yo quería palomitas! ¡Así ven! Ahí están sus palomitas pero vean como jueves de largo cuadradita ¿cómo la ves? yo lo ayudo a llevarlo ¡soy súper fuerte! ¡Y llevo la bolsa! ¡Eso está vacía! ¡Woo!